Vuela, si se ve rico Si se ve rico, 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 rico Eso es pimienta, pimienta Ah, sal del Himalaya Ya no lo va a cambiar definitivamente Vuela Como todo un profesional, ve Llega Navidad yo sin ti No, ya lo trae Como vivir Si matiéramos para 200 personas, tú vas a salir Ah, pero es rica, es rica Le ayudo, le ayudo, le ayudo ¿Estás segura que está echando? Ella está arrojando Hasta los pies como lo hace, mira Y es que es tan buen rato Es que es raro, mirá Cuando nos dimamos en la panza lo que estaba ahí Ay, lindo Pero si se ve que va a quedar bueno Uy, Dios Ataca ahí la cosa, esto No, ahí va Estoy huyendo, Ana Ya raro, estoy llorando Ah, la salsa todavía Me falta, va Ya, ya estoy Nada que ver con aquel día Hoy, hoy está Diferente El color El color Ok Uy, qué rico bebé Se ve rico, se ve rico, se ve rico A ver cómo quedamos Me estoy quemando la pata, pero no importa A ver, pruebe, pruebe, pruebe Va bien, va bien Ey, no sé por qué, pero como que mis ojos Como que colores Hasta me reíba el teléfono A ver, está bueno con eso, ya El que estás diciendo, Ana Este es el color, le ponemos el machito Este es el enano, lo que viene a decir Demasiado Demasiado Demasiado, te pasaste Y de soya también, no te cuido Es que nos ha echado Un poquito, hay nada más Pero para hacer un poquito más Ah, bueno Vamos bien, cocinero Vamos bien, vamos bien O sea, que al final Si lo hizo usted o no Sabes Y el cuyo es qué? Yo lo soy el chambelán Él, ¿cómo se dice? La tron y nosotros lo terminamos El pinche El pinche Y nosotros lo terminamos Sí Lo terminamos, me suena como Ah, este es el color que utilizaste Como siempre Vuela Ay, Nayeli, que no moví de la olla Se quemó Calista después del tiempo Ay, no Ay, lo siento mucho Ay Como no soy Henry Yo no tengo anteojos No te digo a ellos Como no tengo anteojos A ellos nunca le he dicho una palabra bonita Esto lo he tratado Mando Ay Ay Quieres me que dije Que estaban hasta abrazaditos Abrazaditos No te voy a saber Que aquí medio le abro Y extranjeran las cosas No lo negaste En ningún momento Diste el que no Exacto Lo aclaré Lo despeí y lo aclaré Porque dijeron que me tenía tocada Le estoy diciendo cuando te dicen ahí Que te tenía abrazada Es que no me tenía abrazada Él se acercó Ay, no hay donde ponerme Es que todo el lado Ya no me ha creado Se acercó No me ha dado Pero no me abrazo Ni nada Broccoli Sí, a mí nunca me ha gustado Cama, sí, a mí nunca me ha gustado Pruebe, pruebe, pruebe ¿Qué cocinera? Ponga mano, Nana Está caliente Cama A mí nunca me ha gustado Que me venden abrazando Así no se acuerda, Nano ¿Cómo va? Según su gusto ¿Te gusta? En aquel tiempo, Nano No, ahorita Ponga mano Ponga mano Ponga mano Dale la cabeza Dale Ponga mano 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 Qué rico está No Hola No va a tener ya la pared Qué tal Por aquí Ahí vienen los leones Dígame Dígame Que tuvo que tener Para que me tire un león A mí Va a cama Y uno le tiraba ¿A quién? Vaya a camarón Chambroso A mí sí, yo soy Yo soy Yo soy Cama A usted por acá Rete Ah, como no tengo Cama Yo no lo conocía Él Yo no lo conocía Él ¿Cómo se llama? Zanahoria Pero me echemos El rojo Chócoli ¿Se dejó venir pues? ¿Los vegetales primero? Pues sí, don Johnny Lo que estábamos hablando Desde eso Camilica A mí nunca me ha gustado Que me andan abrazando Sinceramente ¿Qué tal? ¿Cómo lo hagan todo? Nadie de los pechos Nadie de los pechos Oye, se siente ahí Nunca me ha gustado Baja La paella Va a estar con todo Va a estar poderosa Va a estar rica Rica Rico Si se ve bonito Todo eso Ahí Los vegetales Y todo Sí, es que ahorita La paella No, ese es chino Le digo que yo a él No lo conocía Le digo ¿Cómo se llama? Sí, no No lo conocía Bueno, la vez que vi En lo del niño Ya estabas Pero estaba reciente Ah, sí Es cierto No, no No lo ubicaba Todavía Hola Ajá Ví que A ver si me das Tu opinión Qué rara Nosotros no quieren La opinión de nosotros Ajá Hola Don Johnny Don Johnny Usted es mi amigo ¿Verdad Don Johnny? Aquí lo podemos comer Vaya Pues toque y rolle Toque y rolle Toque y rolle Ok, ok Allá, no Allá arriba A ella le hubieran dado primero Dale Está rico Qué bueno está Sí, está rico Sabe como a poleada, ¿verdad? No No Espérame que no sale Como frappé Espérame que no me sale Es que ajá Lleva una buena combinación Pero sí está rico No, café Lleva café Lleva Y sabe que me gustó La presentación Que es bien atractiva Ajá La presentación Que trajo ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un ponche Ponche, ok Ah Pero sí está bien rico Demasiado rico Sí Por razón Está rico Porque Sí está rico Mira Nano Mira Nano Nano y la cara De cocinero Otra cosa es ¿Protellina? Sí Huelas con todo eso Ya va agarrando colorcito Y todo Se ve bien rico Los camarones Guau Y el pollito El pollito El pollito Sí va Se ve bien rico Sí se ve bien rico El aire El aire es delicioso El aire es delicioso Mire cama Cree que nada Mimis tiene Puela Ya está el Ahí viene ya la Meli Ve Con todo ¿Qué dicen? Puela Qué rico Pero solo tres le eché Pero ese codito Creo que es como Unos cinco minutos Le daba Sí Se ve bien Bueno Dos ¿Los tres? Sí Sí Cama Sí se mira bien Sí Cama Sí se mira bien A pesar de todo Le va a salir bien La este ¿Va a venir por la otra ¿Va a venir por la otra vez? ¿Va a venir por la otra vez? ¿Va a venir por la otra vez? Sí ¿Cómo está? Lo bueno es que agarró Las cosas formales Cama No se puso a decir Gracias Gracias ¿De qué? Porque a veces Cuando uno le dice Mira cama Qué bonito Mira qué rico Gracias Gracias Dice Gracias Lo bueno es que tiene Bueno Que estima A los 40 años Pero yo De que hace 5 años Oigo 40 Sí No es que Es que él nunca va 5 años Me está metiendo 40 ni por cerca 41 va a cumplir El marzo El 11 de marzo Del 2023 Lo más que te acepto Yo es un 20 Yo tengo 18 Sí hombre Pruebelo Pruebe Pruebe Y nos da el ok No está caliente No me preocupes A mí solo a nosotros Sí Pero No es broma Está bueno Pero le llevan bien Contado Ay pero ya está Ya está Sí Está rico Está bueno Ya ni vivir No lo pruebe bien No lo pruebe bien Ya está las verduras Con los colores Sí Ya está todo No lo pruebe bien 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 Todo se ve bien Ricos Sí La verduras No lo pruebe bien Es que ahí está bien No lo pruebe bien Y qué rico está Sí es que está bueno Mira qué buena está No me va a querer Lo que acaba de hacer Ahorita ahorita ¿Qué pasó? Acabo de llevar a su mamá A verme el lomo así Ajá Y encantadísima ¿Te gustó? Dijo yo no como Este Cerdos Yo no como Cerdos Ahí viene Vamos a preguntar Vamos a preguntar A ver A ver si es cierto Es verdad tía No porque no le gusta El cerdo Porque no le gusta No come el cerdo Pero se va a animar ahora Con eso que vio No 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 Se ve aquí Pero no va a comer No 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 tiene ese daño Por eso Pero tiene buena presentación Sí Le digo a Miguel Que le faltó un poco más De colorante Ajá Este Colorante Pero como no había tanto chile Ah O sea colorante Algo que le dé Más color Ajá Para que se vea más llamativo Por ejemplo El chile verde Ajá Y cebolla morada Sí es cierto Eso te faltó Ya ves Pero la linda Mucho La chile Ajá Sí le echó Pero lo que pasa Es que Votó la mitad Ajá Este chile Iba macheteando Los locos Pero bueno Pero para la próxima Ya sabe Verdad Que le tienen que poner Más color Sí ¿Sabes qué me gustó? Sí está rico Eso ¿Cómo lo hizo? Ahí en la casa Casero Cuela Pero sí estaba bien rico Ok No las pasa Porque sí está bien rico Mire Pero eso es lo mismo Uno En medio Lo probé Y ya ando como que Sí está bien rico Bueno entonces Tengo la probación Sí está muy rico Sí Delicioso ¿A vos no te gusta? ¿A vos no te gusta? Yo, 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 yo Quiero vivir Ah Ya ves Y después Quiero probar Quiero probar Esta va a probarlo Venga Espérame Va a caer No me gusta 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 A la cámara ¿Te gusta? Explícale Sí Si llegan de mí Si llega Si llega Daniel llegó Qué delicioso Qué delicioso Se ve Esto Huelta Sí se ve rico La última Para que se integre La sal Sí se ve bueno Es que lleva buena presentación Qué rico No tienes paciencia Entonces No No Porque para que Pede Está listo Ah Ok No 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 Ay Dios mío Santo ¿Cómo se puede Aguantar este Vapor? Vuela Perro Perro Perro